Buenas tardes a los amigos de GrandePremio Estamos con un nuevo GPAS10 Soy Esteban Nieto Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Sebastián Vettel Y su presente y su futuro En la escudería Aston Martin Sebastián Vettel parece Haber encontrado su lugar en Aston Martin En una escudería de mitad de pelotón En un año de transición Después de transformarse De Racing Pond el año pasado A representar De manera oficial a la escudería británica Con un reglamento Un cambio de reglamento mediante Que no le fue de todo beneficioso A este equipo Pero bueno Vettel poco a poco se fue adaptando Logró algunos buenos resultados En Mónaco logró su primer top 5 En la quinta fecha Después en la sexta en Azerbaiyán logró su primer podio Al terminar segundo detrás de Sergio Pérez Y después en Hungría también había quedado beneficiado Vettel Por los abandonos Tras aquel incidente en la primera vuelta Donde abandonó a Richardo Abandonó a Leclerc Pérez También abandonó No abandonó Sino que se retrasó Max Verstappen Puedo aprovechar También lo segundo Tras de Teban O'Connor Que bueno Después del podio Que festejó muy animado Lamentablemente fue excluido En la técnica Debido a contar con menos combustible Del permitido Ahí en la evaluación de los comisarios Así que bueno A partir de ahí El año de Vettel Fue bastante opaco En las últimas cuatro carreras No pudo sumar En la última Pasó fin de semana en Turquía Quiso hacer una estrategia Cambiando neumáticos medios Que le duró nada más una vuelta Tuvo que volver a A cambiar sus neumáticos Ahí al A boxes Porque El auto El Aston Martin No podía andar Prácticamente A parecer que estuviera en la pista Escagonada Así que Bueno Por lo pronto No viene Viene un año Totalmente positivo Para Vettel Un año bastante irregular Pero bueno Más allá de eso Aún mantiene Certa ventaja Con su compañero Lance Stroll Le saca nueve puntos En el campeonato Y aparte Logró mejores resultados El único que logró Pollos De hecho Stroll Tuvo como mejor posición Un séptimo lugar En la carrera Del GP de Italia Y a su vez También Vettel Es el piloto Que tiene mayor cantidad De adelantamientos En el año Que tiene 96 Que también lo va a ser Validero de Un premio A final de temporada Si es que lo consigue Pero bueno Más allá de todo eso Vettel tiene En Aston Martin Mucho apoyo Y acompañamiento En lo que se refiere A las causas sociales Me parece muy importante Este gesto Por parte del equipo Después de Aquella relación Conflictiva Que tuvo con Ferrari De Tuvo una salida Muy traumática También de la escudería italiana Pero bueno En el caso de Aston Martin Divulga Apoya Y por ejemplo En Gran Bretaña Estuvo juntando Residuos De De las tribunas Del circuito De Silverstone Mostrando Por ahí Una 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 faceta De De conciencia ambiental No solo Para Para él Y para el Mente de Fórmula 1 Sino para el público Porque fue una Una acción muy divulgada En todas las redes Que pudo haber llegado También a Mucha gente Que no es Del ambiente Del automovilismo Así como también Fue muy clara La posición que tomó De hecho también Fue acompañada Por Aston Martin En su defensa De De la comunidad LGTB Ahí en En Hungría En un país Que bueno Está gobernado Por Por la derecha Que bueno Que cuenta con Un gobierno Que justamente No apoya Justamente El bienestar De esta comunidad Así que bueno Viene siendo Por ahí Una reacción Muy amena Tanto por parte Del piloto Como la del equipo Y que bueno También dio En la renovación De Vettel Como piloto De Aston Martin Para el año que viene Entonces Que viene hasta ahora A partir de ahora Aston Martin El año que viene Ya está programando Una nueva fábrica También está Haciendo algunas Incorporaciones Por ejemplo Luca Furbatu De Alfa Romeo Va a estar como Nuevo director De ingeniería Dan Falux Que venía de Red Bull Va a estar como Nuevo director técnico Y también Martin Whitmarsh Que es un El jefe de McLaren En la época De Hamilton También se va A incorporar En la parte De nuevas tecnologías Para la escudería El año que viene Va a haber un cambio De reglamento Y también Va a cobrar Mucha importancia Todo lo que se puede hacer En materia Aero De dinámica Lo que es Aston Martin Porque bueno Todo lo que es El motor Que es Mercedes Eso no se va a tocar Sino que va A corresponder Bastante De lo que puedan hacer Los equipos En esta nueva fase Y como pueden Asimilar Y adaptarse A este nuevo reglamento Que va a entrar en vigencia A partir del año que viene Entonces Que es lo que queda Ver como Sebastián Vettel Puede aportar Como Como piloto Con su experiencia En Aston Martin Y quizás Lo que puede ser También Su última oportunidad También Para Para destacarse En este En este campeonato De Fórmula 1 Estamos sabiendo Que por ahí En algunas expresiones Él notó Que por ahí No está tan Tan de acuerdo Con esa cantidad De carreras Con 23 carreras O sea que bueno La motivación Que puede tener hoy Y que puede tener El que viene Puede ser Por ahí La última oportunidad De Vettel De lograr buenos resultados De lograr Un podio Y bueno De hacer de Aston Martin Esta nueva Esta nueva escudería Hacer una escudería Que sea realmente Ganadora de la Fórmula 1 Y como él Tan lo expresó Que Aston Martin Puede ser campeona Con él O sin él Así que habrá que ver Cómo se dará esto Si Vettel Será partícipe De estos logros futuros Que apunta Aston Martin Y si él también Podrá Contribuir Y formar parte Y dirigir Este nuevo desafío Que tiene la Especialidad Británica Muchas gracias Por todo Muchas gracias Que sigan bien Y nos vemos La próxima La próxima ¡Gracias!